El fútbol liguista tuvo una nueva fecha el día domingo en división reserva semifinal social cayó ante Singlar 1 a 0 Oliverio Comino el autor de la conquista de esta manera Singlar es finalista del torneo mientras que en cancha de 12 de octubre Belgrano y Arenales empataron 1 a 1 Estefano Acuña adelantó a Belgrano sobre el final Jiménez para Arenales con este resultado clasificó Arenales el próximo domingo primera de las finales Singlar ante Arenales En primera división cuartos de final social en ascensión como local le ganó 2 a 0 a Singlar con goles de Adrián Martínez y Ángel Fernández En Ferré 12 de octubre cayó ante Arenales por 1 a 0 el gol Blas Servio De esta manera Social y Arenales clasificaron a semifinales El próximo domingo las semifinales serán de la siguiente manera En Arenales el local Arenales recibe a Belgrano el clásico en semifinales La otra semifinal Social será local de Colonial de Ferré El próximo domingo lo hará